Frenkie de Jong, eres un tocahuevos, Frenkie de Jong ha pasado de reventar los huevos, acóllate a pegar una absoluta asistencia para desatascar a un Países Bajos que ha sufrido mucho frente a Senegal en este partido del Mundial. De Qatar, acóllate, pobrecillo, empezamos. Que realmente ha sido un poco atascado dado a la solidez defensiva de los dos equipos, tanto de Senegal como de Países Bajos. Un partido que han habido muy pocas ocasiones, sobre todo la primera parte ha sido un poco escasa en esas claras ofensivas por parte de los dos equipos. Bueno, una alineación titular que lo vemos aquí en pantalla, aquí, por parte de Senegal, muy buena selección de Senegal, por cierto. Mendy en portería, defensa, Sabali, Koulibaly, Cise y Diallo en el centro del campo. Coyate, Mendy y Gueye arriba, Díata, Díaz y Sar por parte de Países Bajos. No ha jugado a Memphis de titular, pero sí que ha sido determinante para marcar el segundo gol definitivo de Países Bajos. Salía con esta alineación los de Van Gaal con... No Perth, ¿no? En portería, defensa de 5 con Tunfries, De Ligt, Van Dijk, Ake y Blint dentro del campo para Frenkie de Jong, para Bergis y para Gakpo. Y luego arriba, doble punta, con Bergwijn y Jansen. Un partido, insisto, que realmente por periodo nos hemos aburrido bastante porque... ¿Qué haces? ¿Por qué sale la intro sola de repente? Porque sí que es cierto que ahora ha habido escasas ocasiones y las mejores ocasiones, de hecho, las ha producido Senegal, el cual pues ha estado bien el guardameta de Holanda, ¿no? En definitiva, y lo digo fuera de coñas, ha salido lesionado. Cúyate en la segunda parte por este manotazo de Frenkie de Jong. No sé si en el mismo miembro o... Porque si es el miembro le llega hasta los tobillos. O en los testículos, que también pues bueno, será de un diámetro bastante prominente, ¿no? El primer gol llegaba pues con este gol de Gakpo, con una gran asistencia de Frenkie de Jong a las vísperas cercas del final del partido. El partido en el 84, desatascaba el partido. Países bajos y luego con una muy buena jugada de Memphis Depay, el cual no puede atajar y no puede hacerse con el balón Mendy, Edward Mendy. Y el rechace lo recogió Klassen para marcar el 0-2 definitivo en el minuto 98. Las estadísticas, pues las vemos aquí en pantalla. Ha rematado más veces Senegal con 15 disparos y 4 a puerta. Países bajos, 10 disparos. 3 a puerta, posesión la verdad que bastante repartida, 54% para Países Bajos. 13 faltas por cada equipo. Y la verdad que ha sido pues un encuentro muy físico y bueno, pues realmente pues victoria de oro por parte de Países Bajos. Donde realmente los más protagonistas han sido jugadores del Barça. Frenkie de Jong para asistir a Gakpo, que es de lo mejorcito que podría tener a nivel ofensivo Holanda. Y luego pues Memphis también ha sido protagonista para que Klassen marcara, insisto, el segundo del encuentro. Ahora de hecho se va a jugar a las 8 de la tarde, hora española, un Estados Unidos-Gales. El cual pues también va a tener un pequeño resumen del encuentro. Y en definitiva, lo que me ha llamado la atención es que Gakpo, pese a que tampoco ha estado muy muy determinante, pues ha demostrado que en cualquier momento te puede aparecer con ese remate por arriba. Ha visto una defensa muy férrea de Holanda. Van Dijk muy seguro atrás, al igual que Koulibaly. Vaya duelo de titanes entre Koulibaly y Virgil Van Dijk para hacer más rocoso el muro defensivo. Luego pues bueno, en el centro del campo me ha gustado mucho Frenkie, la verdad. Creo que ha hecho un muy buen partido. Ha sido lo mejor de Holanda, rompiendo líneas por adentro, filtrando, dando pases, jugando, aportando velocidad y frescura y electricidad en ese juego de Holanda. Pero insisto, creo que Senegal lo ha hecho muy bien. Sobre todo llegando a campo contrario con esos bandas velocistas con Diata y Sar. Sar me ha gustado también bastante. Pero seguimos pasando con Holanda, donde al final, pues bueno, la doble punta de arriba considero que tiene poca chicha. Luego con todo Memphis Depay, pues sí que se ha visto algo más activo ofensivamente a Holanda. Pero en definitiva, creo que es una selección Países Bajos que no la veo llegando mucho más allá. Pero en definitiva, ha sacado tres puntos muy importantes contra Senegal. Una Senegal que también ha estado muy férreo. Me ha gustado mucho la pareja de centrales de Coulibaly y Cisse. Los laterales muy torpe con el balón Sabali por el lateral derecho. Más fiable ha estado Diallo por la izquierda en el centro del campo. Me ha gustado mucho lo de Coyaté. Es un auténtico medio campista a todoterreno con mucho físico. Y el problema del medio del campo de Senegal es que había poca lucidez. Había poco tacto con el balón. Era todo muy físico lo de Senegal. Y le ha faltado esa baja importante que tiene Senegal. El mejor hombre. El jugador del Liverpool. El jugador del Bayern. Que evidentemente es el gol de Senegal. Y sí, tal vez hubiese estado Mané. Tal vez la cosa hubiese cambiado un poquito más. Pero bueno, en definitiva. Ha ganado los tres puntos para sumarlos en esa fase de grupos Países Bajos. Veremos a ver cómo funcionan los demás partidos de esta fase de grupos. Que bueno, yo pronostiqué que Ecuador se iba a clasificar antes que Senegal. Pero sí que es cierto que Senegal, la plantilla que tiene, me gusta mucho. Luego han intentado poner ahí a Bamba. A Jackson, también jugador del Villarreal. Para meter un poquito más de carga arriba. Más frescura. Y no ha podido funcionar mucho. Porque creo que la defensa sí que es bastante rocosa. Que también ha hecho un buen partido. Buena salida del balón. De Ligt también bien defensivamente. Pero un poco torpe con la pelota. Y Dumfries también ha hecho un buen partido. Por cierto. Vamos a dar las notas a los jugadores. A ver qué tal os parece. No perde el portero de Países Bajos. Le vamos a poner un 8,5. Ha estado perfecto. En las ocasiones más claras del partido de Senegal. Ha estado muy bien. Una parada de Geyer desde la frontal. Una gran parada. Luego alguna también por abajo. Que también ha estado bastante bien. Unos y medio. A Dumfries le vamos a poner un 8. A Blind le pondremos un 7,5. Ha estado bastante bien Blind. A Kél le pondremos un 7,5. A Van Dijk le pondremos un 9. A Derick le pondremos un 7. Luego a Frenkie de Jong le pondremos un 9,5. Ha estado muy bien. Me ha gustado bastante. Berghis le pondremos un 6,5. A Gakpo le pondremos un 8. Y luego ya arriba Jansen le pondremos un 5. Y Berkwin le pondremos un 5,5. Por parte de Senegal pondremos ahí a Mendy. Que creo que se la ha comido en el gol de Gakpo. Ha salido tarde. Ha salido a por uvas. Le pondremos un 5,5 a Eduard Mendy. Sabari le pondremos un 5,5 también. Diay un 6,5. Cise le pondremos un 8. Koulibaly le pondremos otro 9. A Mendy el centrocampista le pondremos un 6,5. Gueye le pondremos un 7,5. Couyate le pondremos un 8. Arriba Diata le pondremos un 6,5. Sar le pondremos un 7. Y Dia le pondremos un 6. Son las notas que le pongo a los jugadores en este partido. Y no os perdáis el resumen de Estados Unidos. Que ojo con Estados Unidos. Insisto. Y lo repito. Ojo con Estados Unidos. Y se enfrentará contra la selección de Gareth Bale. Gales. Así que nada. Os espero más tarde. Suscribiros. Botón de me gusta si apoyáis conmigo. El Mundial. Y nos vemos ahora en un rato. Chao. 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 Gracias.